Las fuertes lluvias en la agencia de San Martín Mexicapan han ocasionado un foco de infección sobre la avenida del mismo nombre, al provocar la fuga de aguas negras por la saturación del líquido en las tuberías de drenaje. Los vecinos de la zona denunciaron estar padeciendo la problemática por más de un mes, tiempo en el que no han sido atendidos ni por la agencia municipal ni por los servicios de agua potable y alcantarillado de Oaxaca. Augusto Vázquez Campos, comerciante de alimentos, señaló que con la contaminación generada por la fuga de aguas negras, sus ventas se han desplomado en ocasiones hasta en un 100%, perjudicando el ingreso económico de su familia. Y es que con el mal olor, las personas prefieren ya no consumir alimentos expendidos sobre esta arteria vial tan transitada, por lo que exhortó a las autoridades a atender la problemática que aqueja a decenas de familias. Pues a uno que está con alimentos y comidas, pues sí, bastante. Es un foco de infección, tanto para las personas que pasan, o las personas igual que comen, pues, porque con el mal olor agarran y mejor se van, o a veces ya ni vienen, pues. ¿Qué tanto te afecta en cuanto a tu solvencia económica en tus ingresos? Bastante, porque pues si no vendemos, pues ya no generamos ingresos, pues, bastante, pues al 100% sí nos afecta. ¿Qué tiempo tienen con este problema aquí en esta zona? Es que acá nada más, ahora sí que ese problema, nada más llueve y se botan las alcantarillas. Y más que nada acá arriba también abrieron un, ¿cómo se llama? Un, ¿cómo le dicen? Un fraccionamiento y ahí conectaron. Y pues si de por sí el tubo de por sí ya es chico, pues eso hace más que se bote. Los vecinos afectados surgieron a las autoridades a atender la denuncia, ya que las enfermedades principalmente gastrointestinales y de piel han comenzado a atacar a los grupos más vulnerables. Antier, sábado, un chavo de una moto se cayó y se le fue por los mismos hoyos que, pues, el agua hace mismo que el asfalto se agrieta, pues está muy feo, pues, y no se puede pasar. ¿Ha recibido ayuda o atención por parte de la gente? No, nada, la gente, vamos a la agencia y dice que a él no le corresponde, le corresponde a Dozapaco. A Dozapoca se le habla, dice que por el tracusto del sismo que hubo, que estaban viendo otros lugares. Está mal el lugar, está mal acondicionado el lugar, no hay pavimentaciones, mucha agua, mucha agua sucia, no hay servicio aquí en este lugar. Que pusieran más atención en los lugares que están dañados. Con información de Rafael Ventura, MVM Televisión.